Saludos una vez más a todas las personas que escuchan Latinx 94.3 Mi Music Los saluda su amigo DJ Sky y los dejamos con más música aquí directamente desde la cabina de Latinx 94.3 Esta noche estás pa' mí, ven trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, dos de ella y la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Necesitamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamá Chica, ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama, nena, ¿qué te llaman? Cuenta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Latinx 94.3 Mi music en the mix DJ Sky Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Cuando corre por la pilla, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tus pies Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas De los tabajos que ese culo te pones Bebé, no te vaga, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y sale en el caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos ¿Qué? Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Todo viene el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de tráculas, motos full de gasolina Vistas, todos climatean Con la guajita y me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te prometeo Contigo todos los parties son de perejo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Cuando no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la cabeza Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas De todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Platinx 94.3 Mi music Mucho cuidado Esa demonia sí que tiene tumbao Un piquete que te deje inoxquisao Aquí me tienen una vuelta involucrao Y iba de lado a lado Un menú volao Ojo colorao Ya me tiene enamorao Pidiendo cacao Y eso que ni le he probao Si quieres quemar Ya se lo tengo enrolao Y toma baby, préndele DJ Scott Perfecto Prendele Prendele Toma baby, préndele Mucho cuidado Lleva como diez cachas y no lo ha pasao Parece que tiene al fil a los dedos pegado Y sigue bailando pa dejármelo parao Y bien arrebatao Y con mi bocao Pero es un pescao Pa dejarlo a tu pelao Sigo en la mía pero me tiene velao Nunca en baja Siempre he volao Y toma baby, préndele Prendele Prendele Yo espero que tú aguante el rozo y tu maon se descoce Quiere que por dentro yo la destroce Y si quieres quemar Pues yo voy a venderle un pasto verde de la capital Es que a mí me gusta verte al natural De espaldas poniendo eso allá atrás temblar Es que tú eres una criminal Tú, tú estás poseída por el mar Hoy yo quiero una Como tú que se suelte sin labia alguna Si tu amiga le gusta esto que se una Pa' comerme a las dos que estoy en ayunas Fuma de esto pa' que te arrebate Tú lo que quieres que es nueva yo te retrate Que en la cama te mate y después te remate Si por el cojo de tu gato está la negro mate Fuma de esto pa' que te arrebate Tú lo que quieres que es nueva yo te retrate Que en la cama te mate y después te remate Si por el cojo de tu gato está la negro mate Prendele 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 Se puso bien bonita, aunque antipática nunca le baja, pero conmigo se relaja, me le pego y ella se baja, baby. Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar, de que mis manos se cuele, por ahí te pueda tocar, de la forma en que te gusta. Yo no me hago responsable de que te pueden chular. Mami, ¿te gustó? Pues dale conto, tú eres mi antídoto, debe darle, rompelo, que todas te miren y sepan que tú eres la jefa, bailando y perdiéndote, pego de la reja, ve, que pa' lo celular, que no se sabe lo que va a pasar, yo lo que quiero contigo es toda la noche guayar, ella suda y se empieza a calentar, estoy seguro que esta noche te voy a devorar. Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar, de que mis manos se cuele, por ahí te pueda tocar, de la forma en que te gusta, yo no me hago responsable de que te pueda chular, DJ Sky. Estaba loca por probarte, tanto los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por probarte, tanto los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte, ay papi. Yo no ando con nadie, pero me tienen vela, estoy elevada, me siento a tu vela, esto es un opuesto porque yo no te quita, y ese huerfanito necesita una mamita. Ay, qué rico, cómo me pones tu antiheladito, ay, qué rico, ese besito dámelo bajito. Ay, bendito, en cuatro yo te pongo rapidito, bendito, no me comas tan rico papacito. Estaba loca por probarte, tanto los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Sin Maldi, sin Maldi, sin Maldi. Estaba loca por probarte, tanto los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Cuando te pongo un bebécito allá bajito. Oye, esta vez junto a la pichota. Latinx, 94, 3, Mi Music. Este amo te adora, lo da todo por ti. Pero tú eres una diabla que estás loca por mí. A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo, el pelo te alo, estoy que te bendigo. Aunque tú eres pecado, voy pa'l infierno si sigo, detrás de ese culote. Ya voy de camino. Hoy ya voy a buscarte después de las doce, ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoces. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Hoy ya voy a buscarte después de las doce, ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoces. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. AJ Scott. Ese culote está alterado, yo no creo en el amor ni me tiene enamorado, ni me tiene enamorado. Sí, ese culote está alterado, baby me lo tiene parado, tengo la mierda donde te voy hackeado. Hoy ya voy a buscarte después de las doce, ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoces. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Yeah, yeah. Latinx 94.3. Mi music in the mix. What? Hey. Es el Hambly Choddy. DJ. This guy. Come on. Ella se trajo una once Cali Cush. Pa' salir de noche se pone de Roborush. No fumo pa'l coche pa' que hagamos Cushy Cush. Tiene la recorta, la mochila huele trush. La gatita quiere un gato matatán. La moñita en el stand. Toda su ganga en el aban. Trago viene, trago va. Se rancharon con el can. No le llega, no le da. Está sonando ratatán, tan, tan. La gatita quiere un gato matatán. La moñita en el stand. Toda su ganga en el aban. Trago viene, trago va. Se rancharon con el can. No le llega, no le dan. Están sonando ratatán, tan, tan, tan. Muchos aquí ando lanzando Genki Dama. Pone Cali Uchi y se pone sucia en mi cama. Enrolando blones más verde que Camisama. Mami voy a comerte como Sushi Canikama. Mucho brillo voy a hacer que se desvele. Vamos a hacernos millos como Rockefeller. Chorís y tetillo sí que va a ser un best seller. Si sabes que yo soy pillo, entonces gata no me cele. Ella se trajo una hoja de Cali Kush. Pa' salir de noche se pone de Rogo Rouge. No fuimos pa'l coche pa' que hagamos kush y kush. Tiene la recorta, la mochila huele tú. La gatita quiere un gato matatán. La moñita en el stand. Toda su ganga en el agua. Trago viene, trago va. Se rancharon con el can. No le llega, no le da. Está sonando ratatán, tan, tan. La gatita quiere un gato matatán. La moñita en el stand. Toda su ganga en el aván. Trago viene, trago pan. Se rancharon con el can. No le llega, no le dan. Están sonando ratatán, tan, tan, tan. Esa es su mascota Tamagotchi. No fumo a la Gucci, también no fumo a la Dolce. Quiere que yo me comporte en modo cochi cochi. Por ti me transformo en poderoso, en otro rochi. Hasta el piso a perrear con este track. Dulce corte Kit Kat. Ese culo en zig zag. Tú y yo somos un green flag. Uchi cochi bic. Chac. Chica chichi bic. Hasta morrichi con mi bitch un feedback. Ponte exótica. Vamos a fornicar. Me la llevo pa' lo oscuro ciudad gótica. En la movie sabes que ella es protagónica. Una diosa pero no te ponga tóxica. Nena quiere aparecer en la TV. Como queman esas luces tócate. Te caliento como estufas cícate. Toca así la ropa así que sácate. Latinx 94.3 Mi Music. D.J. Skye. Bueno, vamos a... kleine, kibi, kibi Oju. Y en Mami. Ono. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!